...no por los amigos, los miembros de la institución educativa y todos los que nos habíamos enterado de esta terrible noticia. Vanessa Sandoval ha llegado hasta la IRINCRI para que nos pueda compartir mayor información por parte de la Policía Nacional. Adelante, Vanessa. Así es, Omar, María Fernanda, muy buenos días. Lindo recuento lo que has realizado, María Fernanda. Efectivamente, en estos momentos nosotros nos encontramos con el general Luis Flores, quien es director de investigación criminal de la Policía, para que nos brinde justamente detalles respecto a la liberación de la menor de 12 años, quien como recordamos y como bien lo mencionaste, pues fue secuestrada el pasado lunes 11 de diciembre. Bienvenido, general, a TV Perú. Por favor, ante todo, si nos puede comentar en qué circunstancias es que encuentran a Valeria, en qué estado se encontraba a Valeria cuando la hayan, pero sobre todo, ¿cuál fue la participación de la policía en el encuentro, en la liberación de Valeria? Fíjese, nosotros al tomar conocimiento de la noticia criminal, inmediatamente nos pusimos en comunicación con los familiares. Y el señor, el papá, nos indicó que no quería que la policía participe, cosa que nos causó un poco de extrañeza, pero él nos dijo que ya había recibido un mensaje de parte de los secuestradores. Y lo primero que le pidieron es que no participe la policía. Entonces, nosotros, muy respetuosos de la decisión del papá, dejamos que ellos manejen todo el tema. Pero eso no significaba que nosotros no hagamos nuestro trabajo. Nosotros hemos estado trabajando de manera indirecta, colateralmente. Nosotros desplazamos 250 efectivos especializados de la drinky para poder realizar un trabajo de acuerdo a un plan de operación y de acuerdo a las estrategias que habíamos creado. Tanto así que nosotros hemos mapeado Comas, Carabahío, Puente de Piedras, Apayal, Progreso, Kilómetro, la Panamericana Norte, la Tupac Amaru. Todo eso nosotros lo tenemos mapeado, realizando permanentes rondas en el día y en la noche. ¿Qué le comunicaba el papá? Sabemos que el papá tenía comunicación directa con los secuestradores. Él les ha mencionado algo respecto a ellos. ¿Cómo es que se da esta liberación de Valeria? ¿Cuál fue el determinante, finalmente, la causa por la cual ellos deciden liberar? ¿Se llega a pagar esta fianza que ellos estaban pidiendo? Miren, nosotros tenemos conocimiento y es público de que los delincuentes estaban solicitando 3 millones de soles. Una cifra muy elevada, muy elevada. Entonces, sabíamos, por indicativos de inteligencia, que los delincuentes también estaban, que discutían, no se ponían de acuerdo, porque inclusive entre ellos decían no saben negociar cómo piden esa cantidad y estaban perdiendo los papeles. Entonces, nosotros ahí planteamos otro tipo de estrategia y realizamos un copamiento a todo el Condo Norte, sabiendo que si nosotros ejercíamos presión, ellos lo iban a soltar. ¿En qué consistía este copamiento? ¿Se habla de que ustedes estuvieron ingresando viviendas buscando a cada secuestrador? Hemos realizado patrullaje permanente. Por nuestro expertise, nosotros sabíamos que si nosotros ejercíamos esta presión operativa y sabiendo que los delincuentes estaban, que discutían, porque entre ellos decían que no sabían negociar y una serie de cosas, son indicativos de inteligencia que a nosotros nos hizo reaccionar, es que nosotros hicimos mucho más operativos. Hemos hecho operativos en el sentido de que todos los patrulleros de las diferentes comisarías en las noches salían a patrullar, con sus sirenas prendidas, con sus luces prendidas, todos los carros de las de Pincris, de la jurisdicción también. Más nosotros hemos tenido una gran cantidad de personal. Por nuestro expertise, sabíamos que en horas de la noche o la madrugada la iban a liberar, porque eso ha pasado en algunos otros casos. General, ¿existió este pago de 3 millones de soles? No le podría yo decir. Eso la familia lo está manejando en absoluta reserva. A nosotros no nos consta, no hemos hablado de ese tema. Posteriormente, en el proceso investigatorio, vamos a tener que preguntar esa situación. Para cerrar con este punto, este caso tan amplio en realidad, ¿qué se sabe de la menor? ¿Ya pasó por medicina legal? ¿Cuál es su estado de salud? Si usted lo tiene, claro. Sí, a ella se la encontró san y salva. Ya pasó el médico legista. Ya pasó el médico legista. Ella está muy bien, está sana. Posteriormente ya vamos a proceder a hacer una entrevista en presencia de los representantes del Ministerio Público y los psicólogos para poder obtener alguna versión soberana, si es que ella desea manifestarlo. ¿Pero ya pasó por medicina legal? Sí, por supuesto. Bien, ahora vamos a pasar respecto al paradero de los secuestradores. Se menciona, y ustedes mismos lo han mencionado, el nombre de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. ¿Qué se sabe de él y por qué es que su nombre sale a flote en los medios de comunicación mencionados por ustedes? Sí, nosotros tenemos indicativos de inteligencia por el modus operandi, por el lugar donde se desarrollaron los hechos, por los medios empleados, tenemos indicativos de inteligencia que esta persona es una de las cabecillas que ha participado en este secuestro. ¿Estamos hablando de una organización criminal entonces? Por supuesto. En un tema de secuestro siempre hay roles que cumplen cada uno de los delincuentes. Hay un delincuente, uno o dos delincuentes, que fijan una víctima, un objetivo. Después hay otros delincuentes que hacen el reglaje, otros delincuentes que hacen el secuestro propiamente dicho, otros delincuentes que están en el cautiverio, cuidando a la víctima. En algunos casos puede ser una mujer, en algunos casos puede ser un varón, o puede ser dos, tres, siempre con seguridad. Entonces, cada uno tiene sus roles. Otro delincuente que es el negociador. Entonces, este... Y en este caso, ¿cuántos serían los integrantes de esta organización criminal y dedicados a qué, específicamente? Ellos podrían ser entre ocho y doce, ¿no? Y se dedican pues al secuestro. Anteriormente, posiblemente, hayan estado realizando actos delincuenciales como las extorsiones. Sabemos que este delincuente apodado el chino feo, antes también se dedicaba a robar camionetas high-lubs. Después extorsiones, después a las invasiones de terrenos y ahora está en los secuestros. Sí, un momento, sí, general. María Fernanda, te escuchamos. Sí, estamos hablando de un criminal que ya tiene un rosario de delitos cometidos, incluso asesinado a un policía. Estamos hablando del monstruo. Y según lo que nos brinda la información al general, pues estamos hablando de entre ocho a doce personas. ¿Se tiene la información con certeza que aún permanecen en nuestro país y que se va a dar la captura en el más corto plazo? Así es. Bien, general, respecto a estos sujetos, estamos hablando de unos ocho a trece integrantes de esta organización criminal. ¿Todos se encuentran aún en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuán cerca estamos de encontrar a los autores de este secuestro? Fíjese, esa información nosotros la mantenemos en reserva, pues no podemos alertar a los delincuentes. Pero lo único que le pedimos a la ciudadanía es que tengan confianza, confianza en la Policía Nacional de Perú. Y que fue lo primero que nosotros pedimos cuando tomamos conocimiento del secuestro. Tengan confianza, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para poder lograr capturar a esta banda delincuencial que cometió este execrable hecho de secuestrar a una menor de edad. Ténganlo por seguro, que el día de los capturemos, ellos van a cumplir su pena que es cadena perpetua. Van a estar confinados de por vida en la cárcel. ¿Estamos cerca de este hallazgo de estos delincuentes? Estamos trabajando en ello, así es. María Fernanda, te escuchamos. Sí, se está evaluando la posibilidad de incluir a este criminal en este sistema de búsqueda de recompensa que ya se ha utilizado anteriormente por parte del Ministerio del Interior. Sí. Efectivamente, ya se han hecho todos los trámites. Había algunas cosas que ajustar, pero ya tenemos conocimiento que hoy día va a salir publicado. ¿De cuánto se estaría hablando? ¿Cuánto sería este monto? Eso lo maneja la Secretaría Técnica encargada de realizar este tema. Nosotros hacemos el informe requiriendo que lo incluyan en el programa de recompensas y ellos ya ponen la cantidad. General, ahora, ¿ustedes se comunican directamente con los secuestradores o el nexo de esta comunicación fue la familia? No, nosotros en ningún momento nos hemos comunicado con los secuestradores. No, los secuestradores se comunicaban con la familia. Eso es lo que tenemos conocimiento. Coronel, ahora, el pasado miércoles 13 de diciembre, un abogado fue asesinado en el distrito de Carabahillo. Presumiblemente, según también investigación policial, pues, esta persona sería padre de familia de uno de los amiguitos de la menor de 12 años. ¿Cuánta relación habría entre este asesinato y el caso del secuestro de Valeria? Bueno, son dos cosas aisladas y la única relación que existe ahí es que los hijos de estas dos personas estudian en el colegio. Esa es la única relación que existe. No hay otra relación. Y todo eso está en proceso investigatorio. Sí. General, ahora, ¿hay una preocupación en la sociedad respecto a este tipo de secuestro que acabamos de ver, algo que no se veía últimamente? Queremos saber las cifras respecto a este tipo de secuestro. ¿Cuál es el nombre de este tipo de secuestro? Que ustedes bien lo han diferenciado. ¿Y cuál es la estadística, el balance respecto a estos casos? Sí, fíjense, nosotros hemos sufrido ese embate delincuencial de secuestros en los años 80, en los años 90, ¿no? Y lo hemos sabido superar. Hemos capturado, se han agravado las penas, se ha capacitado mucho más a nuestro personal y estamos en la capacidad de poder realizar todo tipo de acción operativa para poder neutralizar esto. Ya lo hemos hecho. Y en esta oportunidad también lo vamos a hacer. En el 2002, en el 2022, teníamos 11 secuestros típicos. Secuestros típicos son los que han pasado, como el caso de Lucero, la cinta de Lucero y Valeria. Y en el 2023 tenemos 13 secuestros típicos, con dos liberaciones. Y todos están resueltos. Solamente falta resolver estos dos últimos. ¿Los secuestradores están ya capturados? En algunos casos sí. Usted se acuerda que en el caso del cevichero, el empresario y cevichero, nosotros capturamos a 11 delincuentes, desarticulamos toda la banda. Y era la única banda que estaba realizando todos los secuestros. Entonces, de ahí pararon los secuestros como dos meses, tres meses. Y ahora esta banda está accionando delincuencialmente. Ahorita lo capturamos y van a parar los secuestros. Tenga la seguridad. Los casos están resueltos, usted menciona. Sí, hay los casos que están resueltos. Tenemos, de los 13, tenemos 11 casos resueltos y dos por resolver. Gracias. 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 Gracias.